El maracame Aunque prácticamente todos los wixárikas participan de la vida religiosa de sus comunidades, destaca en este sentido la figura del maracame, el maracame, que según los antropólogos es el chamán de la comunidad. El término chamán en realidad no nos dice mucho, ya que se inventó para designar de un plumazo a todo curandero, brujo, cantador, sacerdote, hierbero, bailador, diablero, hechicero y todos los etc. correspondientes. Sabiendo que existen peculiaridades relativas a cada uno de los tales practicantes, se ha abusado tanto del término que ya hasta se ha de convertir uno en chamán mediante cursos de una semana o poco más, que no son otra cosa que refiritos del control mental, a veces agradezados con música indígena, los de la abuela Padilla, no me dicen esas chamanas, y hasta con drogas psicoactivas, el lecerés y la chingada viendo hormidotes. Esto es especialmente de moda en Europa y particularmente en España. El caso de los maracames debe por tanto ser considerado un caso aparte del tema chamanismo. El maracame es fundamentalmente el cantador, que con sus cantos refiere las historias de la creación del mundo y de los cientos de personajes que pueblan el universo cosmogónico, se le requiere prácticamente en toda ceremonia o evento religioso. Lo mismo se trata de propiciar en su pueblo, en propiciar lluvias, que pedir consejo en torno a la solución de problemas o cotidianos o curar a algún enfermo. En tales ocasiones en maracame entra en trance y pide instrucciones directas de los poderes que gobiernan el mundo, cantando una o varias noches seguidas, refieren los designios de los poderes o las razones no evidentes que originan alguna enfermedad o prolongación de una sequía. Espérate, hasta aquí, hasta aquí, ese pinche libro de los cortecas de nuevo milenio. Léanlo, léanlo, nomás no se asusten con el sacrificio del borrego que hacen, que después del peyote sacrifican un chido, un becerro y se ven y dicen. Eso es, sí, no, a la loca. O sea, también recuerda que de los hermanitos que están en la quince puedes aprender cosas. Un día estábamos, me refiero a lo de los cantar dos días, un día estuvimos Yayis y yo, cuando la conocí a Yayita, estábamos ahí en la cabaña, también fue la cabaña mágica y luego ya, ah, pues la primera noche se soltaron ella y Meili, y no, güey, no dormimos en toda la noche con las cantadas, los tres ahí participando. Y luego, la segunda noche se nos había perdido el René del Fraga, se nos perdía en el cerro ahí a tres kilómetros y el vato no se encontraba. Y estando el camino de frente no lo encontraba. Y luego ya, ¿a poco dejaste a René? Y luego Yayita se me quedaba viendo Terzi. Se me quedaba viendo acá, sin compasión. Dije, ya, ya, ya encuentro el camino. Y luego ya, este, pues la segunda noche ya llegó, ah, no, fue el, fue un curandero llamado Germán, que se perdió, güey, René fue, fue la primera. Y luego se perdió y luego ya, no, estaban asustados porque ya era, ya estaba oscureciendo y no llegaba Germán. Y eso va llegando, como todos, ¿verdad? Siempre ha pasado que apenas se está anocheciendo, güey, y están perdidos allá en la montaña, y llegan a la cabaña mágicamente porque se está haciendo de noche, güey. Tácticas de terror ceremonial de Don Juan, dice Robert Anton Wilson, ah, 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 pues pinche circuito uno, güey, ay, no voy a sobrevivir sola, tengo que llegar a la cabaña. No, ya no, no, agüitados todos, güey, porque nos dejamos sin compasión. Es que, güey, se quedó meditando solo, bajó al río y se quedó meditando y nos fuimos. Y, en una camioneta y él lo dejó, salgo ahí en la sierra. No, y traen a nosotros pinches curanderos y también los dejo a los visitantes curanderos son, ¿verdad? No le hace que sean de Estado de México, de Fendi, Toluca, y Guaymas y Tula, y me vale madre. Y luego, no, pues ya están, no, en cuanto llegó el Germán, sí, no, todo se alejó, ay, va a ver, gracias, no, y nos pusimos otra noche de cantos, otra noche, güey, otra, dos noches seguidas, no, pero sin dormir, yo no había dormido nada, ni la guía, y si lo veía, como a las doce de la noche, estábamos cantando, y lo veía, estaba ahí ahí, canta y canta con mucha emoción, y luego ya todos, parecía un fray Juan Luis, ¿verdad? volando en el canto según ellos, o sea, y ahora hija, y ahí saca, vamos al patio a platicar, estos güeyes no quieren tus cantos, vámonos, no quieren nuestras cantadas, vámonos, vamos a platicar, güey, mejor, pues, pues güey, se duermen, pues qué chingas, está uno ahí de gratis, abuelo fuego y los cuidos, en su viaje mágico, ¿verdad? Están los 24 que estaban ahí dormidotes, esta es la visión, más simplista que se hace de un maracame, de lo que hace, antes de meterme en más hondura, y referirme a los aspectos más complejos, los compromisos con los incorpóreos que tienen, como el que abre la puerta entre los mundos, vale la pena comentar que existe un altísimo número de ellos en la sierra, en cada ranchería puede haber uno o dos más, o más, lo que no tiene, el que no tiene el cargo sagrado es hijo, sobrino, hermano, o cuando menos amigo, de alguien que lo tiene, una de mis primeras impresiones entre los güeyes, un poco exagerado fue que casi todos los que no eran maracames, estaban en camino de serlo, por lo demás no hay requisito específico, que cumplir, ni se requiere la autorización de nadie excepto del espíritu, por supuesto, también hay mujeres maracames, aunque su número es más reducido, probablemente debido a las exigencias de la gestación, y la crianza de los bebés, pues sí, porque se vientan 10 hijos, pero ya ni chingan, suficiente por ahora, ahorita vamos a los quincareros, pinche maracames, qué sol, sí, es que entre los güeyes es más, pues ha habido unos que han renunciado, hasta se han hecho testiguitos de Jehová, han salido güeyes raricas desterrados, de su pueblo güey, no, no, este, también les ponen pruebas a los mestizos, cuando van y les encargelan una chiquilla, dos, hay jovenzuelas, y si las embarazan, sí, se las ofrecen, se las embarazan, me dijo el Nahuel Siquiu, que él fue, y también le pusieron ahí tres, a ver si querían, y le dijo, no, yo no, ahí te van unos pesitos, pero no, yo no quiero servicio, y dice el Nahuel, que si, cuando se embarazan y todo, no, los indios ya vienen, y dice, pues ahí embarazate, es uno del rancho, manda dinero, tienes que estar mandando dinero, para tu hijo, que estuviste ahí entre nosotros, y que esos hijos, los convierten en maracames, pera de los guirras, no, no maracame del bueno, no del maracame azul, sino del negrito, cambie fuera.